Hola amigos, bienvenidos a un video más del Tigre, noticias rápidas. Mi nombre es Luigi López, soy el Tigre de la Cuarta Transformación, así es. Y hoy quería hablarles sobre este acontecimiento que ocurrió esta semana, sobre lo más sonado de la semana, definitivamente. Lo más sonado de la semana fue si el presidente, nuestro presidentísimo, escuchó o no escuchó cuando le gritaron. La verdad es que los medios masivos estuvieron, los medios de comunicación, pues en general, estuvieron diciendo y gritando que si el presidente se escuchó o no escuchó de los acontecimientos de los jóvenes en Jalisco. Y pues la verdad es que fue todo un acontecimiento, de que cuando para la mala suerte del presidente, pues que hizo ese chiste y todos los medios masivos le estuvieron diciendo que se burló. La personalmente, yo estoy viendo las mañaneras, llevo como tres, cuatro meses viendo las mañaneras completa y obviamente no pasó así, ¿sí? No pasó así y pues también veo, escucho y cuando voy en mi carro, escucho a López Dóriga y a Loret de Mola y a, bueno, a López Dóriga y después también a Chumel Torres. Y pues me da risa, ¿no? Cómo transversan esa información y todo es malo, ¿no? No mal, miren, yo no digo que todo es mal, todo es perfecto en el gobierno de México, ni nada, pero miren, tampoco es como que hay cosas malas, todo es malo. No podemos decir, mira, tampoco es bueno, todo es bueno, ni tampoco todo es malo, pero tampoco, no te puedo decir todo, todo es malo, todo es malo. O sea, no puedo decir tampoco todo es bueno, pero tampoco podemos decir todo es malo. Y para los medios de comunicación todo es malo y todos estamos malos y pues eso no existe, pues. Entonces, no me puedes decir eso, es mi opinión. Entonces, yo escucho estos medios de comunicación y también escucho en las mañaneras, entonces no me puedes decir a mí que todos estamos mal los mexicanos. Es todo mi opinión. Entonces, también no me digas que todos estos medios manipularon la opinión pública al decir que el presidente se burló. No se burló, no se burló, o sea, no se burló, porque no le preguntaron nada, le gritaron todo mundo y nomás hizo un chiste al final, es todo lo que pasó. Después, el siguiente día, se disculpó y dijo esas cosas que no tenía por qué haberse disculpado, es mi opinión. Entonces, yo sí estoy cansado de que todos los medios, López Dóriga, Chumet Torres, todos estos medios masivos estén en contra de todo lo bueno que estamos haciendo actualmente en México. Parece que son gringos, pues es mi coraje. O sea, no digo que el presidente es perfecto ni que el gobierno sea perfecto, claro que no, está lleno de corruptos todavía y está lleno de cosas malas, pero no puedo creer que todo esté mal. ¿Todo lo que estaban haciendo está mal o qué? Todo está mal siempre, todo, no hay nada bueno en todo lo que está haciendo el gobierno. Nada, 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 nada es bueno. No hay absolutamente nada bueno. No puedo creer, no se puede, no puede pasar eso, muchachos. No puede, no es cierto eso, no es cierto. Claro que no, obviamente hay cosas buenas. Hasta en el gobierno, en cualquier gobierno hubo cosas buenas. Más en este. O sea, por favor, señalen las cosas buenas y señalen las cosas malas. O sea, no puedo creer que no haya medios neutrales de comunicación, es mi hartazgo. ¿Cuál es mi opinión respecto a lo que pasó de lo que el presidente escuchó o no escuchó? ¿O se burló o no escuchó? Obviamente no escuchó, no, no se burló nada. Y fue una manipulación total de la población, de la gente que escucha todavía, la gente que sigue escuchando los medios masivos de comunicación, la radio, la televisión y los periódicos, definitivamente. Esa es mi opinión y yo sí estoy harto de que todavía exista gente que le crea a López Dóriga, a Chumel Torres, o sea, que se lo tome en serio a Ciro Gómez Leiva, a Adela Micha, al Reforma. O sea, que crea que esa es la verdad no más. Porque escucho la radio, Radio Fórmula, y veo cómo es no más atacando a México. O sea, nos están atacando, literal, somos una mierda para ellos. O sea, el mexicano para ellos, somos ratas, somos una mugre, no valemos la pena y deberíamos de ser gringos a la vez. Y deberían de gobernarnos los gringos y las empresas privadas. Para ellos, ¿no? Porque nosotros no somos capaces de hacer ni madres. O sea, es mi coraje, pues. Y por eso hago noticias y por eso hago lo que hago en mi canal. Porque no puedo creerlo. Y esa es mi opinión de la semana. O sea, yo sí, yo sí digo, no manches. O sea, yo escucho al presidente y escucho los noticieros y me digo, o sea, pues yo estoy escuchando otra cosa. O sea, yo veo los números, veo las cosas. O sea, hago mis comparaciones. Y no digo que estamos, la presidencia es perfecta ni nada, pero tampoco es como que, ay, son el diablo, pues. O sea, esa es mi opinión. Esa es mi opinión. O sea, mínimo uno, quiero, quiero, quiero mínimo un noticiero más neutro. Que no diga el mexicano es un apestoso. Porque eso es lo que nos está diciendo los medios masivos, pues. Me da risa a mí, me da risa escucharlos. O sea, me entretengo mucho escuchar a López Dóriga y al Chumert Torres. Porque es un ataque constante a México. Deja tú al presidente, deja tú al gobierno, deja tú a Morena. Al México, se están atacando a México. Porque para ellos, nosotros no valemos la pena. Para ellos, el mexicano está mal, estamos jodidos. No somos nada. Para ellos, si te fijas, están atacando al México. México estamos jodidos. Ponles atención a esa prensa de derecha. Ponles atención a esa prensa. Al que ataca directamente al gobierno actual de México. Es un ataque al mexicano directo. Y eso es lo que me sorprende. Que mucha gente está de acuerdo con eso. Mucha gente es como si se estuviera negando a sí mismo. Está negando a su... No sé qué quieren. ¿Quieren ser gringos o qué? Es lo único que nos queda, mijo. Somos mexicanos. No somos gringos. No somos holandeses. No somos canadienses. No somos peruanos. No somos chilenos. No somos europeos, güey. Somos mexicanos. Y nosotros nos tenemos que defender entre nosotros. No hay de otra, güey. Entonces, dejemos de hablar mal de México, güey. La ropa sucia se lava en casa, güey. No podemos seguir... Estaba escuchando ahorita en la tarde. De que Andarverly... En la radiofórmula. Porque me da ris... Me escucho a Radiofórmula. Claro que me quedo nombrado. Puras cosas malas de México. O sea, parece que odian a México ahí, güey. Es donde ponen a López Dóriguez, al Chumel Torres y puras de esas. Me da cura, pues me da cura. ¿Cómo es? Es como un ataque a México, güey. Es como los nazis, güey. Así, güey. Así me... Así me... Es como una radio contra México. Así lo veo, güey. Y los escucho, digo. Ya en México ya no es un lujo tener el carro brindado. Es una necesidad tener el carro brindado en México. Y me quedo pedo con estos pendejos que están diciéndole eso. ¿A quién le hablas? ¿A quién se creen estos pendejos? Para andar hablando de eso en México. ¿Dónde andan estos vatos? O sea, quién... Claro que no, güey. Claro que no. Claro que no. Es una necesidad. Trae el brindado. Tú dime. Tú traes el carro brindado. Te andas inseguro en tu colonia. Con tus amigos. En tu familia. Claro que no. Pero es lo que le están inyectando a la gente. Miedo. Miedo, miedo, miedo y más miedo. Es lo único. Quieren que tengas miedo. Quieren que andes con miedo. Traga ante tus mentiras. Puras mentiras. Puras mentiras. Y que la delincuencia. Y que la desigualdad. La pobreza. Y que no sé qué. Y que no sé qué. Y que todo. La inseguridad. Y que tú estás mal. Estás mal. El mexicano está mal. Está mal. Estamos mal. Estamos mal. Y todo el día están así. No puedo creerlo. Pues no. Claro que no. Puras mentiras. Entonces obviamente. Todo este rollo. Del AMLO que no escucho. Y que le preguntaron. No es cierto. Escucha. Que lo que le gritaron. No le gritaron nada. Están puros griteríos. Y le dijeron. Que no quiso contestar. Lo de los. Lo de los lagos de Moreno. De Jalisco. De los jóvenes. No es cierto. Te pones a analizar puros griteríos. Y que hizo un chiste. No es cierto. Es puras mentiras. Todo el mundo estaba hablando de eso. En todas las. En todas las radios. Entonces esa es mi opinión. Entonces hasta aquí mi. Mi comentario. Y quería subirle eso. Porque. Porque. Pues me da risa. Como todo. Como la contra está ahorita. Como quieren dividir a México. No está dividido México. México no está dividido. Ellos quieren dividir. Porque ninguno. Los mexicanos. No necesitamos. Traer el carro blindado. No es cierto. No es una necesidad. Nada. Porque entre nosotros nos cuidamos. Así de mero. Así estamos. Como nosotros somos unidos. Y en México. Cuando no andas. No traes. No le haces daño a nadie. Y no andas. Andas en malos pasos. Y no andas. Dándole daño. Haciendo daño a nadie. No tienes que andar sin seguro. Esa es la realidad de México. Y punto. Y hasta aquí mi video. Mijos. Comentenme. Suscríbanse. Y síganme. Para más noticias rápido. Yo soy el tigre de la cuarta transformación. Luigi López. Y sígueme mijo. Y nos vemos. Y arriba. Nuestro presidentísimo. Líder de la alianza. El general Jaguar. Amlo amigos. Nos vemos amigos. Bye. Bye.